Ay, bueno, por lo menos Mario me va a quitar monedos. Igual no tengo tantas. Oh, wow, ¿no? Eh, nunca entenderé ese guay timing que tienen. Oh, no. Nunca entenderé ese timing que tienen. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, Wario. Ah, no, sigo yo. Cuatro. Tú has conseguido un... Tú has golpeado el hongo envenenado. Eso significa perdí un turno. Siete. Así que quieres llegar hasta en medio como esto. Oh, oh, soy Happy. El Bowser's 2. Y... Boom. Treinta manos. Sí, pero diez arriba. Y Happy. He vuelto a cambiar de posición. No sé que cuando yo paso maldita sea guay. Bueno, no importa ya. Tengo la estrella. Casta, wey. Casta, wey. Casta, wey. Casta, wey. Por favor. Cada vez que salga Casta, wey. Que salga en verdad Casta, wey. Mientras no salga Treasure Driver. So, platform fail. No, debí haber invocado esos dos minijuegos en primer lugar. No, no, no. No debe haber invocado Casta, wey. Ni. No. Casta, wey. No. Eh. Oh, wow. Eh. Treasure Driver y Blood for Freddy. Perdón. No debe haber invocado esos dos minijuegos en particular. No. Ah, hay 10 monedas ahorita. Ah, ahí. Ok. Ya sé por dónde tengo que agarrar. ¿Ustedes gustan los Threshers? Eh, solamente si sale un último Threshers. No, me voy a ayudar. ¿Estas 5 monedas? No. Me voy a ir a esperar al Threshers, ahí venían. Y no puedo es que venían los Threshers seguidos. ¿Tienes? Bueno, ni modo, 20 monedas. Si, verdad, conseguí 20. Si, oh, wow, Bich consiguió 30. Ok. Si, Mario es el único que se ha pasado para este lado. Ese es el problema. Ok. Ok, va. Los Threshers. Ah, si, hasta yo pierdo. Yo perdí un turno. Ay, yo pierdo un... Yo perdí un turno. Yo pierdo todavía un turno. Así que esto debe me quedan en esta parte. TipsyTourney. Bueno, TipsyTourney. Está bien. No hay problema que sea TipsyTourney. roja ah bueno vamos a ver ay pichitos ni que yo recuerdo que este fue el ultimo mini juego que saque pero en mario partidos fue el ultimo no voy a perder no voy lo saque al final bueno eso fue raro 10 monedas mas para yochi esto me recupero un poco con lo que es las monedas de los mini juegos vamos a empezar 4 8 mario llego a la estrella mario lo lograste conseguiste tu estrella lo mas interesante antes que todavia va a dar la vuelta y va a conseguir mas monedas bien que vas a sacar 8 3 pensé yo vas a sacar 8 tambien tu 3 y y y y y y y y What? Mmm... Back Mountain Mayhem. Back Mountain Mayhem. A ver si no me quedo dormido como las últimas 15 ocasiones que jugo este. No. Me salió un bolsillo por allá. No. Tienes. Saqué 6 monedas de una. No, 10. Y Pitch sacó 17. Wow. Esto me peligra porque Pitch está sacando muchas monedas. Ah... Ok. Ok. El grupo de buga va a cambiar a... Todi y a... Ah, ok. Pitch ya se pasó. Eso quiere decir que... Eh... Si no pasa algo extraño o extravagante... X... X, Y, Z de cualquier otro mundo. Tres. 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 Vale, y a este lado. Ay... Necesitas una cuota para pasar. Necesitas pagar más de 2 monedas si quieres pasar. Pasar. Ok, te dejare pasar, si, pero voy a caer 3 abajo, ay, eso seria malo que se acabo con mi Wario, ok, 8, mismo, pero ahora el tiene que pagar mas monedas, si, es una droleada porque puedes hacer, esto ya lo habia visto en Mario Party 2, en Spider-Land, ok, mmm, no, CoinShowerFlower, cuando no debe, cuando no se debe sacar, CoinShowerFlower sale, Ay, Wario aqui iba sacar medio millen, 25 mil millones de monedas, wow, ah, se le caí No, esa ya no fue al fondo, esa es mía, esa es mía, esa es mía, ni ese amor ni mía, no, wow, ya se fue al fondo, esa ya no alcanzó, ay, sabiendo jugar pencho con el Flavar en serio un dolor de cabeza enorme, y pincho, ese fue al último a pesar de eso, wow, ya llegamos a medio juego, en serio, 5, huh, pues eso es el cargo 5 y no, 6, boom, pinch, lo bueno es que tocaste 5 y no, 6, ay, eso me da posibilidad de avanzar, mal, pita, sea, hubba bomb, hubba bomb la he jugado, creo que sí, el hubba bomb está a punto, está en su punto, pásale a alguien con A antes de que explote, la bomba se hace más grande y más grande, está a punto de explotar, sí, Huxtodamp, juego de batalla en Mario Party 2, ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡45 monedas abajo, Pich! ¡Otra 15, Pich! ¡Oh, wow! ¿En serio? Pich, te está yendo muy mal. Oh, wow. Espera un minuto. ¡Hay bloqueo por ahí! Espérame un minuto. Eh... Ok. Ok. Cuatro. Seis. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Va Wario. Tres. Tres. Wario tiene 104 monedas. Esto quiere decir que... No, por favor. No. Doble. ¿Ves? Tres. Oque... ¿Ves? Ay, güey, ya iba a decir Keepaway, pero no, salió al final Mario Bandstand, ok, Mario Bandstand, ok, ya pensé que al principio iba a ser, eh, Keepaway, pero nunca pensé que fuera Mario Bandstand, eh, en serio, no les miento. Me equivoqué, me equivoqué una vez, claro, mis equivocaciones son tan estúpidas que me equivoco diario.